Hola familia humana, ¿cómo estáis? Espero que vibrando muy alto. Antes que nada, comentaros, responderos algunas dudas respecto al portal del 8 del 8 del vídeo anterior. La primera, debéis quemar al realizar el ritual todo el material del que dispongáis de los otros ejercicios de 2020, sean portales, rituales, etcétera, todo lo que tengáis. Si tenéis material enterrado en macetas, pues bueno, lo desenterráis, claro, para poder quemarlo. Y si no podéis acceder a ese material porque se ha descompuesto en la maceta o porque lo enterrasteis en un bosque, en un espacio natural al que ahora no podéis ir por el confinamiento o por lo que sea, no pasa nada, quemad tan solo el material que tengáis, pero sobre todo el papel que habéis utilizado para este portal 8 del 8. Luego, si tenéis cenizas guardadas en esa caja de 2020, requemadlas, añadid esas cenizas al monto que quemaréis en este 8 del 8. Y si sois nuevos en el canal y no habéis podido hacer ningún portal anterior, y este es el primero, pues hacedlo como indico en el vídeo. Y tras quemar esa hoja de este portal, la guardas en una caja donde fuera rotules 2020, ¿vale? Creo que no me dejo nada. El día indicado, pues a partir del 8 del 8, el día que mejor os vaya, pero ya sabéis que cuanto más cerca de este día, del inicio del portal, del 8 del 8, pues mejor. Y si hay algún detalle que no habéis podido hacer bien del todo, no os preocupéis, no os agobiéis. Lo importante es la generalidad del ejercicio y sobre todo la carta actual, la demanda actual, reforzando las cartas anteriores, las demandas anteriores del resto del año. Eso sí, todo el material quemado en este 8 del 8 a la caja que rotulasteis con este 2020. Porque nos queda el 9 del 9 y el portal de portales, el 11 del 11, que como dije, este año va a ser potencia pura, casi un Big Bang, me atrevería a decir, por las resonancias con este 2020 y el cambio de ciclo regido por el maestro 22. Y ahora ya sí, entramos en el vídeo de hoy. ¿Por qué 2020 está siendo un año tan complicado, tan duro y tan agitado? ¿Es verdad que es el inicio del fin? Como muchas profecías pronostican y como también nos dice la numerología, ya explicamos las bases numerológicas en 2019 de por qué esto iba a pasar en este 2020. Y no voy a cansaros con esas explicaciones otra vez, ya está ahí en los vídeos anteriores. Quien quiera puede ver este vídeo, por ejemplo, lo dejaré al final de este, ¿vale? En las miniaturas, solo tenéis que clicar. Pero hoy sí que me gustaría transmitiros mi preocupación, la responsabilidad que todos tenemos y debemos asumir en esta etapa tan decisiva que estamos viviendo como humanidad. Es cierto que aún hay muchas personas, la gran mayoría, no nos engañemos, la masa crítica, dormidas y deambulando por el mundo sin hacerse las preguntas correctas, sin hacerse preguntas muchas veces directamente y sin cuestionarse la naturaleza de la realidad que nos imponen vivir, sin plantearse siquiera que haya otras opciones para todos nosotros como humanidad. Es cierto, ¿eh? Pero por favor, que no cunda el desánimo. Por eso precisamente debemos ser más guerreros de luz que nunca, para ayudar a ese despertar colectivo. Porque el tiempo se nos acaba, en el sentido de que desde este 2020 hasta 2022 tomaremos, elegiremos, crearemos una vía de destino, una línea de destino individual y conjunta, ¿eh? De entre las infinitas posibles. Y si nos equivocamos, si no estamos a la altura conciencialmente hablando de este momento histórico, ese tsunami de cambios, de revoluciones, de agitación, se nos llevará por delante. Pero a la vez, y esto es lo importante, es una gran oportunidad a nivel individual para dar un salto tremendo, un salto cuántico, si nos colocamos en el lugar adecuado, con la vibración adecuada, para que ese tsunami de cambios nos conduzca hacia un estado superior, hacia un destino mejor, bajo la tutela de la clave maestra 22, que rige y regirá esta triada de cambios y también toda esta década de los 20, de 2020 en adelante. Es un momento histórico y creo que de eso no hay duda ya, al ver lo que está pasando este año a nivel mundial. ¿Pensáis que es casualidad que tanto Nostradamus, como San Maraquías, como Bababanga, como incluso los mayas, apuntaran hacia este 2020, como el inicio del fin? ¿Sabéis que ese famoso 2012 de los mayas estaba mal calculado y que ahora han rectificado diciendo que los mayas realmente señalaban a este 2020 como el inicio del fin de un ciclo largo de tiempo en sus calendarios? Incluso el apocalipsis habla de una época donde ocurren cosas que estamos viviendo en la actualidad, como la época del fin. Pero no el fin del mundo, sino el fin de una era, para luego por supuesto iniciar otra, que puede ser peor o mejor. Eso depende de nosotros en última instancia. Por eso tenemos que tomar conciencia de ello y trabajar. Porque esa otra era debe ser construida por personas despiertas, que entiendan el milagro de la vida como un regalo y que busquen la plenitud, que como seres divinos que somos podemos alcanzar, para subir muchos peldaños de golpe en esa escalera conciencial que debemos recorrer para salir de la cárcel física, de la rueda de samsara en la que ahora vivimos, en este plano inferior, el plano infierno, matrix, como muchos la llaman. Veréis, cuando tantos elementos confluyen, las profecías, la numerología, la astrología también, porque este año por ejemplo vamos a vivir seis eclipses de sol y luna, siendo también un año muy especial en este sentido. Bueno, pues cuando todo esto confluye en la misma fecha es porque algo se está moviendo a nivel cósmico, mucho más allá de la tierra. Muchos tienden a pensar aún que lo que nos sucede en la tierra nos ocurre de manera aislada, pero no es así. Lo que está pasando es que se están produciendo movimientos muy importantes, muy bruscos a nivel cósmico, que obviamente afectan a la tierra y a quienes vivimos aquí. Todo está interconectado. El universo entero es un gran todo, una gran mente, aunque quizás no seamos todavía conscientes de ello. Esto es un principio hermético, pero ahora nuestra ciencia del siglo XXI piensa lo mismo, por fin. En 2018, Oliver Müller, un astrónomo de la Universidad de Estrasburgo, publicó en la prestigiosa revista Science un estudio en el que demostraba cómo las galaxias están unidas y se mueven a la vez, recorriendo inmensas distancias y creando patrones unitarios, como si fueran partes de un todo, separadas por millones de años luz, pero moviéndose juntas por el espacio en una maravillosa danza cósmica. Es increíble y tan bello, tan poético, comprobar cómo todo está interconectado y todo se rige por un orden. Es precioso. Es lo que explicaba David Bohm al hablar del orden implícito y explícito de las cosas en el campo de la física cuántica. O como siempre digo, citando a Einstein, Dios no juega a los dados. Todo funciona como un todo, como un sistema en conjunto, como las ramas de un árbol que forman al árbol, las galaxias son las ramas del universo. Y el universo entero es ese gran árbol maestro, el gran árbol cósmico, la gran mente, la gran conciencia, que se rige por patrones lógicos, de conjunto, numéricos y cíclicos. Y vivimos un ciclo de cambios, llegando al final de una era, con las agitaciones, las turbulencias que conllevan los cambios, claro, pero para iniciar otra era. Iniciar una era en la que todos debemos ser partícipes para crear algo mejor que lo anterior. Ahora mismo, como os decía, se están produciendo luchas también en el universo, o choques de fuerzas opuestas y cambios de ciclos que generan ondas expansivas que llegan a nuestro planeta azul. Nosotros, si me permitís la expresión, somos como inocentes cangrejos que están en la orilla del mar, en la orilla de un río, llevando sus vidas simples de cangrejo, ajenos a lo que sucede más allá de esas vidas. Y de repente sienten como el oleaje se agita de manera nunca vista antes, fruto de esa explosión que se ha generado muy, muy lejos, muy mal adentro. El pobre cangrejo no sabe qué pasa, pero la ola llega y lo arrolla, lo empuja fuera del agua. Pues algo así está pasando. Se están produciendo explosiones, luchas de energías polarizadas que llegan a nuestro planeta, porque somos parte de ese todo y nos arrollan, como le pasa al pobre cangrejito. Pero nosotros somos seres espirituales viviendo experiencias físicas y por tanto, tenemos o deberíamos tener un nivel conciencial y una mente, bueno, pues que el pobre cangrejo no tiene. Obviamente no podemos entender al 100% lo que ocurre, porque aún no estamos preparados para ello, por eso estamos en este plano físico. Pero sí podemos al menos, bueno, ser lo suficientemente inteligentes para utilizar ese tsunami de cambios, esa fuerza arrolladora de cambios a nuestro favor. Tengo un amigo canalizador, y esto claro, podéis creerlo o no, pero yo lo creo, porque hace años describe con gran fiabilidad lo que luego sucede, y además él no busca publicidad, ¿eh? Y él me dice que estamos en un momento de cambio, de, de, un momento de cambio de ciclo, el más importante que ha experimentado la humanidad, quizás, solo comparable al fin de la Atlántida o al momento del diluvio universal, que efectivamente recogen los estudios científicos y también los textos religiosos y espirituales alrededor del planeta. El diluvio existió, existió, de eso no hay ninguna duda. Y puede ser que la Atlántida fuera engullida por él. De eso hay más dudas, ¿vale? Pero es una posibilidad real, hipotética, pero real que así fuera. En todo caso, la vida se compone de ciclos. El ciclo del día y la noche, los ciclos de las estaciones, las danzas de los planetas alrededor del sol, la danza del sol, formando parte del sistema de las pléyades. Todo forma parte del todo, y todo se mueve por ciclos. Y la Tierra no es indiferente a estos ciclos. Pues como mi amigo me dice, el ciclo de cambios, que ya estamos iniciando, va a hacer que podamos acceder a otra dimensión. Que algunas personas, las más despiertas, puedan desbloquear algunas capacidades dormidas para crecer conciencialmente, de tal manera que puedan ver cosas, percibir cosas que la mayoría no podrán ver. Acceder a planos de realidad que hasta ahora estaban ocultos. Al subir por esa escalera conciencial, pues tendrán otras vistas. Yo pienso que es así también. Que vivimos una época de grandes cambios. Y, de verdad insisto, de grandes posibilidades en este sentido. Que nos obliga a fluir con esos cambios, a adaptarnos a esos cambios para poder crecer con ellos. Pero solo los que estén vibrando en resonancia con el poder de ese cambio alrededor del Maestro XXII, van a ser capaces de llegar a la nueva orilla. A una nueva orilla más limpia, más bella, con más luz, con más aire puro y rodeado de exuberante vegetación. Algo así como un paraíso que espera en ese otro nivel de conciencia superior. Porque la mente es todo y el todo es la mente. Y hará también que, claro, muchos queden atrás. En la antigua y densa vibración física del plano infierno. Sucumbiendo ante las olas de ese cambio que no vieron venir o para el que no supieron prepararse. Y esto no es cuestión de llamar al mal tiempo, o señalar al mensajero. Es cuestión de atar cabos. De atar los cabos de las profecías. De la astronomía, de la astrología, de la numerología. De lo que yo más puedo hablar, digamos. Pero también, de la mirada interior. De la conexión con nuestros centros de poder superiores. De las experiencias de meditación profunda. O las salidas en modo astral. Todo eso está ahí. Y es muy evidente para todo aquel que pueda acceder a estos niveles de conciencia. A estos planos alternativos de realidad. Pero, claro, la gran mayoría aún ven la realidad como una única opción. Un único camino. Como si fuera una televisión que solo sintoniza un único canal. Sin saber que hay otros muchos canales emitiendo en paralelo. En otras frecuencias. Y es que la realidad que nosotros vivimos como tal. Es una ilusión. Y por tanto, modificable. Es una percepción. De nuevo citando a Einstein. Él decía que la realidad es una ilusión. Pero es una ilusión muy persistente. Claro, porque la gran mayoría. La masa crítica. Este concepto. Aceptan desde que nacen que solo existe un canal. Y alimentan la realidad que nos marca ese único canal. Solo cambiaremos la realidad cuando aprendamos a sintonizar con otros canales. Cuando cambiemos nuestras conciencias. La vibración de nuestra conciencia y nuestras mentes. A una hora demasiado dormidas y demasiado manipuladas. Por eso digo que este momento que vivimos es una gran oportunidad para generar esos cambios de realidad. A nivel individual y también colectivo. El momento de cambio de ciclo está aquí. Y quien no quiera o quien no pueda verlo. Tiene un problema. Y tendrá aún un problema mayor en el futuro. Obviamente, los cambios de ciclo. Y más cuando son el resultado de cambios de ciclos cósmicos. No se dan de un día para otro. No te vas a dormir en un ciclo y te despiertas en otro. Ni siquiera se cambia de estación de un día para otro. Es un tránsito. Un viaje. Un fluir en ese cambio. Y ese cambio en fechas empieza ya de manera muy suave. Al cambiar de siglo y milenio. Al entrar en el año 2000. Donde el 20 ya hizo aparición. Por eso, en estos últimos 20 años, de 2000 hasta hoy, hasta 2020, la humanidad ha experimentado los cambios más increíbles en todos los campos de conocimiento, desde que somos humanidad, desde que tenemos registros históricos, desde luego. Conocimiento de lo subatómico, de lo cuántico, pero también conocimiento de lo macro, del espacio, por ejemplo. De la tecnología en todos los campos, de la neurología, de la biomedicina, etcétera, etcétera. ¿Pensáis que es casual ese acelerón de conocimiento y cambios en sólo 20 años en comparación con todo el tiempo anterior? Y tras esos 20 años, desde el año 2000, nos situamos en el momento actual, donde ahora estamos, en el 2020. Donde ya ese cambio encuentra su resonante, su 2020, el año de la gran crisis y la gran ruptura. Y hasta 2022 se extiende esta etapa de ruptura, pero con diferentes fases, subfases, en esta triada de cambios. Y luego hasta 2029, en estos 7 años, tras 2020, el ciclo de cambios va avanzando, consolidándose, ganando terreno, poniendo las bases de manera ya clara en esta nueva era regida por el maestro 22, que es la que ahora transitamos y transitaremos. En fin, sólo animaros, por favor, meditad, vibrate en amor, en empatía, en comprensión, en discernimiento. Os animo a que practiquéis el Hoponopono, ejercicios de vibración emocional, que escribáis cartas, que pidáis perdón a las personas con las que estáis enfrentadas, que digáis te amo, te quiero, lo siento. Todo esto que hemos ido desarrollando en el canal estos años. Hay muchos vídeos del pasado que os aconsejo que reviséis para entender de manera profunda y conjunta todo esto de lo que ahora estamos hablando. Que todo es mente, cómo nuestra mente crea realidad, cómo funcionamos como mente colectiva, cómo el dolor y el sufrimiento alimenta a parásitos emocionales que nos drenan y nos debilitan, que nos roban energía, obligándonos a vibrar muy bajo, en resonancia con el plano inferior. En fin, es el momento de poner toda esa información a funcionar de manera conjunta, de manera inteligente y proactiva, para, como digo, posicionarnos en el lugar adecuado y que el tsunami de cambios nos impulse en la dirección correcta hacia esa nueva orilla del nuevo mundo, de la nueva vibración conciencial. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Es el momento de trasladar toda la información acumulada a nivel teórico a la práctica. Para, como decía, fluir con el cambio y transitarlo, vivirlo, como un momento de mejoras y reposicionamiento vital y conciencial. Siempre ha sido así, pero ahora con más razón que nunca. Quien tenga miedo al cambio, quien no sepa romper y vencer sus resistencias hacia el cambio, se va a quedar atrás y será engullido por el cambio. Todo apunta a ello. Todo lo que podemos explicar y ver y también lo que no podemos explicar ni ver. Reflexionad, por favor, sobre ello y atad cabos. Ved la imagen como un todo y seguro que entendéis a qué me refiero. En fin, para acabar, como siempre os dejo la dirección para quien quiera solicitar su estudio del renacer, para precisamente renacer con unas claves alfanuméricas adecuadas para posicionarnos de manera correcta ante lo que estamos viviendo y viviremos en este tsunami de cambios que no he hecho más que empezar. Necesitasrenacer.com, todo junto y en minúsculas. Este es el estudio profesional y por tanto tiene un coste de 66 o 111 euros dependiendo del estudio solicitado. Me preguntáis muchas veces, ¿es mejor el estudio del mapa numérico, el que ya llevo años haciendo, o este nuevo servicio del renacer? Mirad, honestamente, yo os aconsejo renacer, porque aunque son estudios diferentes, creo que es mucho más adecuado para el momento histórico que vivimos el renacer. Por eso creé este servicio, de hecho, este año 2020. La lista de espera de los mapas numéricos es de unos 6 meses, pero si me embarqué en este nuevo campo de estudio, es precisamente para intentar dar mejores instrumentos de cambio a todo aquel que solicite mis servicios. Además, por cierto, si en el estudio de tu renacer, obviamente, yo viera algo que fuera relevante al estudiar tus números, como si eres una persona reparadora de tu árbol, o si eres una persona conectora, o si arrastras un programa muy severo de lo que sea, te lo harías saber igualmente en el renacer, ¿de acuerdo? Es un renacer, pero te voy a dar la información que necesites tener en cuenta. Con el renacer vas a tener esa información relevante que tu mapa grite, que debes conocer, más todas las claves alfanuméricas, todas las indicaciones, todas las pautas, para este ejercicio, para hacerlo, y para que sea realmente poderoso y único ese momento en tu vida, el renacer. Os lo digo con el corazón en la mano, estoy gratamente sorprendido, porque las mejoras que muchas personas sienten tras su renacer, en muchas ocasiones, son milagrosas, y están superando en mucho mis expectativas iniciales, cuando creé este nuevo servicio. ¿Sabéis cuando alguien dice que se siente bendecido? Pues así me siento, por haber desarrollado este servicio, por haber sido inspirado o conducido a crear este servicio, que cada vez estoy más convencido, va a marcar un antes y un después, no solo en la vida de muchas personas, sino también en la manera de utilizar el poder de los números. Personas que de manera automática han perdido peso, cuando llevaban años intentándolo, que han empezado a dormir con continuidad, tras años de no poder hacerlo, que han empezado a dejar de sufrir acoso, bullying, moving, personas mayores y jóvenes, que han sentido esa conexión con lo positivo de la vida, tras años de vivir bajo una nube de pesimismo. En fin, la lista de mejoras de verdad es larga, pero podéis ver los testimonios de algunas de estas personas en los comentarios, que en los últimos vídeos han ido compartiendo con todos nosotros, en un acto de generosidad, compartiendo su experiencia. Os podría contar muchos casos muy bonitos. Realmente me siento bendecido, por poder ser un instrumento de ayuda para otras personas. Y de verdad que no hay nada más gratificante, que leer esos maravillosos feedbacks, donde me cuentan las mejoras que están llegando a sus vidas, tras años de sufrir y sufrir. Es que es algo que no se puede escribir con palabras. Es muy emocionante. Y no sé cómo decirlo. Le da sentido a todo. Hace que todo valga la pena. De hecho, en el próximo vídeo, espero poder compartir un ejercicio gratuito para este renacer, utilizando la fecha del 9 del 9 de 2020, que nos lleva al 22 maestro, guiados por la espiritualidad del 9, para ayudar a posicionarnos en ese lugar adecuado, en sintonía con esta era de cambios globales. Ahora sí, me despido. Un abrazo muy fuerte y que la luz guíe vuestro camino y os ayude a fluir de manera correcta con la corriente de cambios y transiciones enormes, grandiosas que nos esperan. Sed felices.